Hola querido equipo TMP, ¿cómo están? Espero que estén super bien y sean bienvenidos a otro nuevo video y a un día muy importante porque hoy tenemos la beta de Texas Chainsaw Massacre la beta del juego de Leatherface, la beta del juego de Masacre en Texas gente, vamos a estar probándola en el día de hoy, vamos a jugar creo que la primera como... mmm... familia o víctimas, no estoy seguro, creo que vamos a ir la primera como familia vamos a jugar como asesinos la primera partida y nada más ahora cuando termino sesas voy a grabar otra como víctima así que si estás viendo primero este video, que seguramente sí lo vas a estar viendo primero el próximo estate muy atento porque va a ser el de víctimas vamos a empezar con familia, vamos a ir buscando partida estamos en la beta cerrada, que bueno, en realidad yo no estoy en la beta cerrada es el Steam de un amigo que sí lo seleccionaron para la beta, a mí no me seleccionaron o sea, muy mal, pero gracias a él que me prestó la cuenta puedo estar jugando ahora la beta ahora, ¿por qué me emociona mucho Masacre en Texas? porque son de los creadores de viernes 13 recordarán en mi canal muy famoso, Friday, el juego de Jason Voorhees que lo jugamos por mucho tiempo, hasta el cansancio, hicimos de todo pues bueno, los mismos creadores que son Gun Media hicieron este juego pero con Leatherface, Leatherface otro, creo que es mi segundo killer, no sé está Jason y Leatherface los dos luchando por mis killer favoritos así que al que haya salido este juego me hypea muchísimo y si yo veo mucho apoyo de ustedes en el video de hoy vamos a estar jugando más seguido y Masacre en Texas así que bueno, hoy me tocó como pueden ver acá tenemos 3 asesinos para los que no sepan la temática a diferencia de lo que sería un juego de viernes 13 o un Dead by Daylight básicamente acá tenemos 3 asesinos son la familia de Leatherface uno va a ser Leatherface, de momento están estos personajes Leatherface, uno de los hermanos que es este autoestopista que se llama y el otro que es el cocinero que no recuerdo ahora bien los nombres de cada uno pero es el ancianito que está, si vieron la película que está básicamente a cargo de la gasolinera y después tenemos 4 supervivientes así que va a ser un juego de 3 asesinos versus 4 supervivientes voy a tratar de ir explicándonos un poquito la temática del juego va a ser un poquito complicado porque ni yo todavía que me eché un par de partidas hoy jugué, habré jugado unas 5 o 6 partidas no termino a veces de entender algunas cositas pero bueno, lo vamos a ir descubriendo con el paso del tiempo y bueno, si me ven que mi pelo está todo loco es que ya está demasiado largo y me tengo que peinar pero bueno, cuando arranque partida, ahí le damos ok, partidita comienza vamos a ser el hermano de Leatherface que básicamente, no voy a explicar todo en general de todos los asesinos porque a medida que vaya jugando con los demás les voy a ir explicando los demás pero la habilidad de este señor es que básicamente los supervivientes se pueden escabullir por ciertas trampillas ciertos lugares que son bastante delgaditos que no puede pasar ni Leatherface ni el otro hermano mayor pues con este asesino que nosotros tenemos si podemos pasar por ahí así que podemos colocar trampas también y vamos a tener que asegurarnos básicamente, ven, ahí estamos nosotros que estamos un poco locos con la navajita ahí que si ven en la película este tipo se le sube en la carretera básicamente a los protagonistas de la primera peli pero bueno, vamos a ver si está acá lo que yo no sé mira, yo puedo electrificar lo que sería la salida aquella porque por aquel lugar se pueden salir lo que sí, normalmente el generador suele estar de ese lado pero no sé cuál sería el otro spawn del generador a ver, vamos a ver si encontramos ven, por estos lugares así chiquititos se pueden meter los supervivientes y me puedo meter yo también pero no se puede meter ni Leatherface ni el otro hermano bueno, la gallina esos ruiditos básicamente nos indican lo que es obvio, ¿no? que están haciendo ruido y si alguien pasa cerca de la gallina despide ese sonido me gustaría saber no creo que sea por acá igual, ¿eh? no, en esta zona no porque en esta zona, ven hay un generador ahí que electrifica el piso y yo necesito encontrarlo tendría que estar por acá cerca porque ¿qué tan lejos puede estar el generador? tenemos esta mina también abajo a la derecha podrán ver podemos colocar un par de trampas y al mismo tiempo lo que tenemos que hacer nosotros es alimentar al abuelo el abuelo se lo alimenta el abuelo de la peli el que está medio moribundo ahí, ¿no? tenemos que alimentarlo y dirán ¿para qué lo alimentamos? básicamente el abuelo tiene cinco niveles con cada nivel pega un grito al aire si pega un grito al aire y los supervivientes se están moviendo los vamos a detectar en el mapa los vamos a ver sin embargo si ellos se quedan quietos en ese momento que el abuelo grita no los vamos a ver pero al nivel 5 que es el nivel máximo el abuelo grita y no importa si están quietos o no los vamos a detectar así que es muy importante esto lo voy a ir desbloqueando de momento vamos a entrar a la casa porque esto esto es una es una cagada que las puertas vamos a bloquear para que no salgan los amigos las puertas a veces se buggean un poco mira ahí está la sala de los trofeos justo sala que tenemos acá atrás para darle también un poquito de cosita al gameplay mira acá está el abuelo el abuelo de momento no se va a despertar se va a despertar cuando los supervivientes hagan o mucho ruido o salgan a la parte de arriba porque ellos ahora están en el sótano y en el sótano está mi buen hermano el buba leatherface que está intentando darle cazas así que vamos a ver si él puede cazar a alguno normalmente cazar a uno ahí abajo estaría genial pero si no se puede tenemos que intentar darle cazas acá arriba bueno vamos recolectando sangre para cuando se despierte el abuelo podamos es que me quedé loco con lo del generador yo no sé dónde está el generador como les digo gente les estoy explicando un poquito ven ahí se despertó el ruido de las víctimas ha despertado al abuelo por lo que voy a hacer lo siguiente voy a cerrar acá ah no tengo claro el otro hermano nuestro están todos ¿no? si yo soy el que menos puntos está haciendo así que epa 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 ¿qué pasa acá? acá veo uno bien pedimos ese ok hay que darle a la F estamos forcejeando uh me metí una ñapi ok mi primer forcejeo eh ¿qué pasó? what the fuck estoy todo loco estoy todo loco agárralo agárralo ¿lo tiene? el abuelo está en peligro no abuelo abuelito 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 ok se va por ahí buenísimo dale dale leatherface por favor que no se nos escape por favor que no se nos escape dale dale buenísima la agarró bien bien la primera víctima del día de hoy acá está el otro hermano bien y vamos a darle comer al abuelito vamos a darle un poquito de sangre porque el abuelito es un poquito turbio está un poquito en la mierda el abuelito le vamos a dar su medicina ok con esto lo subimos no no lo subimos de nivel hay que hacerlo subir de nivel al abuelito Paco claro que sí ok la puerta está cerrada abrimos acá un segundo volvemos a cerrar y yo tendría que haber mira esto lo del fusible yo tendría que haber electrificado pero claro como no sé muy bien todavía dónde están los generadores porque normalmente ya les digo el generador de acá ah puede que está acá afuera ¿cómo salgo para acá? tiene que haber alguna salida por acá esta puerta ¿no? a ver abrimos dos segundos ok ya les digo la voy a manquear bastante porque son mis primeros contactos con el juego bloqueamos ya sé cosa que se escape alguien ah no pero esto nos da al frente claro esto nos da al frente donde estábamos recién ok a ver vamos a activar esto para ver qué están haciendo mira Leatherface está corriendo alguien creo porque está con la motosierra en las manos a ver desbloqueamos acá para volver a entrar y Leatherface sigue ahí abajo bien con permiso voy a cerrar acá disculpame ¿entras? bien ah pero este él no sabe que es el hermano que tiene que poner los candados él puede poner candados a las salidas para que los supervivientes necesiten desbloquearlo con ganzúa vamos a agarrar más sangre vamos a ver si podemos hacer gritar al abuelo Paco para que de esa manera ok ahí está perfecto lo hacemos gritar creo le sube le sube ay no está poquito está poquito no le subimos ni un nivel es que creo que el otro no tiene ni idea ¿no? mira que yo yo estoy perdido pero creo que el otro el que está del cocinero está más perdido que yo todavía ok más sangre opa un señor ahí que acabo de ver que lo voy a perseguir un poco por abajo porque necesitamos un poco de acción ok bien ok no puede salir por ahí si puedo salirme ok gritó el abuelo ok él quiere pasar por acá what what como pasó parece what the fuck o sea como que traspasó la pared parece ok debe haber algún hueco ahí en ese lugar que yo no no me percaté pero como no estoy pudiendo aportar demasiado me ok 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 pasó ok vamos a ver si podemos ayudar a nuestro hermano buga yo creo que el etherface es el que más sabe jugar creo que es el que más sabe jugar porque la está rollando como un condenado ok no sé dónde se fue acá 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 tenemos uno here my friend here 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 ok ay mirá desgraciado vení para acá ok ok cómo corre este tipo vamos 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 nos metemos con él ay qué pasó ah me quedé sin estamina me cago en todo acá acá ya ok pegamos un par bien buenísima cuidado cuidado porque este personaje nos puede estunear a nosotros así que si se percata de eso ok vamos vamos que le llego a la ruina ok me mando por ahí ay no puedo no puedo es que se me termina la estamina ok 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 tenemos a dos acá abajo eso es buenísimo bien no sé si habrá agarrado por acá vamos a ver que está haciendo leatherface está corriendo alguien allá bien ok ok yo creo que lo que voy a hacer a continuación esta puerta está abierta desbloquear y abrir no está cerrada no la quiero abrir porque tampoco quiero a ver esto se puede prender sí tampoco quiero que se escapen los supervivientes así que vamos a seguir dando vueltas por acá me muevo con leatherface no soy yo pa soy yo tranquilo take it easy ok abrimos acá que esto está abierto ok el abuelo grita no creo que lo escuché gritar pero no parece ok vamos acá recolectamos un poco ah estamos llenos estamos llenos bien ajá ahí vi uno se tiró se tiró para afuera se tiró para afuera desbloqueamos abrí 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 perfecto vamos 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 hay que ir por él hay que ir por él antes que se escape este corre mucho este corre mucho pero nosotros corremos también damos ahí ok bien me está quedando sin esta mina buenísimo buenísimo me los cambió un poquito leatherface me los cambió un poquito leatherface porque ese era mi kill pero bueno no pasa nada somos un equipo somos un equipo tenemos dos muertos uno sin conexión o sea que falta el último caza a la última víctima bien no hice un carajo y estamos ganando el leatherface está poniendo el equipo al hombro nos está cargando 1160 de puntuación tiene yo voy a cerrar acá por las dudas vamos a alimentar al abuelo ok vamos ahí perfecto perfecto un poquito de de salsita claro que si salsa de tomate bien level 2 va a pegar el grito el abuelo ok no tendría que haber hecho esto para si puedo ver ok el otro no lo detecto yo lo que tendría que hacer como un huevón que no estoy haciendo es poner las trampas mira esto está abierto eh está ahí afuera está ahí afuera está ahí afuera está ahí afuera el desgraciado mira lo estoy viendo que está intentando abrir ajá te agarré desgraciado vení para acá vení para acá que te voy a cazar bien le metí una ok ahí viene el airface perfecto ok 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 dale 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 my friend ok se vino por acá no lo pienso perder me voy a meter con él acá bien 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 recuperamos estamina mientras se fue por arriba no ahí va ahí va perfecto vamos 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 él salta por ahí abrimos abrimos vamos let's go dejame una kill dejame una kill ok me estoy quedando sin estamina vamos recupera 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 ok bien 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 al piso ejecutar vamos ahí vamos vamos pima pima letal 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 muchachos bueno tuvimos una kill muchachos muy pero muy bien eso eso amigo mío eso y hemos consagrado la partida de hoy porque uno de los supervivientes se desconectó me parece ahí el airface todo loco todo loquísimo girando como una princesa claro que sí y tenemos ojo mirá hicimos bastante puntos leatherface igual víctimas asesinadas ah no mató tres leatherface leatherface mató tres y yo maté uno muy bien bueno aporté mi granito de arena estuvo bastante bien está divertida como les digo son partidas bastante rápidas bastante fugaz en donde los supervivientes van hacen lo que tienen que hacer y si lo hacen bien se van y si los asesinos que miren que yo la pifé bastante pero bueno lo bueno que tiene la beta es que nadie sabe jugar todos estamos más o menos en las mismas condiciones y eso está genial ok partidita ahora nos toca el cocinero ese vamos a hacer nosotros este me gusta bastante porque fue con el que más el asesino con el que más jugué básicamente con él tenemos que poner candados en las puertas así que vamos a ver si lo hacemos bien y vamos a ver si nuestros compañeros están bien corneados espero que este airface sea como el airface que nos tocó en la partida anterior y vamos a ver que tal ok arranca muy similar si se dieron cuenta a viernes 13 también ¿no? jason matando a alguien airface matando a alguien muy muy pero muy similar y eso está genial ok ok somos el cook somos el big cook vamos ahí perfecto entonces básicamente ahora con este killer lo que nosotros tenemos que hacer es como les dije en un principio cerrar las puertas principales por ejemplo esta puerta da para afuera por lo que podríamos meterle un candadito capaz bloquear poner candado bien ok manteniendo la R con nuestra habilidad especial básicamente lo que nosotros hacemos es escuchar es escuchar y podemos detectar donde están los supervivientes si estos se están moviendo ok un poco igual al abuelo no un poquito pero básicamente para nosotros es una activa una habilidad que tenemos ok lo que quiero ir juntando también es un poco de sangre para el abuelo para cuando se despierta si ya tenemos para darlo ok ahí está el sótano ahí abajo tendrá que estar el airface haciendo de las suyas y acá ponemos el candadito excelente y de esta manera no pueden escapar por acá esta podemos abrir esta para donde da veamos por acá pueden pasar y de acá pueden pasar por ahí ok y esta puerta ajá claro esta está con candado para ir para allá bien pero ahí no hay nada perfecto entonces está bueno que dejemos esto así ahí está lo del fusible no entiendo todavía muy bien cuáles son todas las maneras de escapar con los supervivientes epa epa ah es nuestro amigo nuestro amigo nuestro colegón bien ok entonces yo lo que podría ir haciendo es ir bajando un poco ir bajando un poco para ayudar a leatherface ok acá está a ver vamos a escuchar un poco bien tenemos que seguir los picos de sonido ok se alejó claro es que yo no quiero abrir eso para que no salgan yo tendría que seguir inspeccionando la zona por acá recolectando un poco de sangre para cuando el abuelito ahí está se despierte ok vamos a ver si no es acá ¿no? lo de ruido no no parece no parece que sea acá el agua esa 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 ¿qué está pasando por aquí amigos? ok vamos a ir lento acá tenemos un candado bien pasan para allá ok entonces yo me voy a dar la vuelta porque no quiero desbloquearles ese lugar ok están ahí bien lo importante es estar por acá cerca a ver vamos a escuchar acá viene ok se quiere escapar se quiere escapar se sale por la ventana me cago en todo tengo que ir a desbloquear rápidamente esto ok quitar candado quitar candado dale 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 abrime la puerta no está con doble seguro me cago en todo está con doble seguro uy se me están yendo dos ojalá que el otro haya activado la no no activó la cerca eléctrica no activó la cerca eléctrica el otro huevón creo ok está matando a uno creo que sí ay no activó la cerca eléctrica el huevón bien dale 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 que llegas por favor decime que llegas es que son claro es que esto como lo activamos se fueron los dos es que se fueron los dos nos queda uno más es que lo hicimos fatal bueno es que esto también lo puedo activar yo creo pero no sé dónde estaría el generador para activarlo y eso es una cagada porque claro nosotros lo tenemos que trampear tenemos que activar el generador el abuelito que se me cansa mira allá está el otro allá está el otro ok lo estamos viendo lo estamos viendo vamos a ver si le podemos dar cacería al último ok ok ahí va bien guardamos esta mina se mete al pozo se mete al pozo bien a ver el generador no está por acá ¿no? yo con esto puedo ver el generador no parece me cago en todo por eso mira si hubiese estado activado ese generador esos tipos no se iban mira ahora parece que está en rojo ¿no? como que no sé si está activado bien ok ahí está mira está todavía abajo bien esa es la habilidad que les digo ok vamos de vuelta detectarla ahí está bien 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 la seguimos detectando yo no sé si la puedo ver yo y la pueden ver mis compañeros esto no me no me sale rentable para nada ponerle el candado ok sigue yendo por ahí está subiendo mira ok está abriendo la puerta de atrás me parece por acá por acá here my friend here 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 ok acá estás ok la tenemos ay me quedé sin estamina ok 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 va a saltar por allá vamos a seguir cortando camino por acá bien dale 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 aquí la tenemos F buenísimo tenemos la última víctima la hemos cazado nosotros claro que sí no podría ser otro que nosotros que le tenemos que dar cacería eso toma ahí con él no sé qué es es un palito qué mierda no sé qué es eso no sé qué es eso pero bueno partida terminada la casa terminada en esta no fue para el culo la anterior no fue mucho mejor pero era también porque el leer sabía jugar no pero bueno ahí ya pudieron ver un poco cómo va la onda hay que estar coordinados hay que estar atentos a las cosas que hay que hacer yo estoy con un signo de pregunta en la cabeza con lo del generador no sé dónde carajo sale en las dos partidas que jugamos no sé dónde carajo salió el generador de mierda pero bueno hasta acá vamos a dejar el video de hoy dos partiditas como killer lamentablemente no pudimos tener ninguna como Leatherface pero ya ya les digo si les gusta mucho y quieren que siga jugando Masacre en Texas que tenemos la beta hasta el domingo creo bueno no la tengo yo la tiene mi amigo a ver si me la dan a mí en este fin de semana si no le preguntaré si me deja de vuelta la cuenta para poder seguir jugando pero podríamos jugar con Leatherface y después ahora mismo no más me voy a estar echando unas partiditas como superviviente para que vean las dos perspectivas que cambia bastante bastante tenso como superviviente pero bueno si les gustó el video agradezco que le dejes tu manito arriba que lo puedas compartir con tus amigos acá abajo tienes el botón de los miembros que los miembros muy atentos que voy a estar haciendo algunos cambios para que sea más sencillo para ustedes y para mí al mismo tiempo después les voy a estar aplicando un poquito pero si puedes apoyarme con el botón de unirse de aquí abajo por último si no estás suscrito activa esa campanita para enterarte de cuando estamos subiendo próximo video y suscríbete y nos estamos viendo en la próxima muchísimas gracias por ver hasta acá un saludo para ustedes chao